El Majin con su espada me da miedo, amigos, la neta. ¿Crees que nadie entraba? ¿Cómo le hacíamos, Raúl? Sí. Vale. Esa miel ya es su render, ¿no? ¿Cuál miel? ¿Cuál miel? ¿De qué miel estamos hablando? Oh, el early de la lámpara está bien peor Voy a una sumandril, una sumandril con la cosa, esa destaca en una Dime que se lo quedaste tú a Buta porque yo no Oh, se lo quedó la sumandril, ¿no? No sé si se lo quedó la vista No tengo que estar, creo que era una buena Ah, maldito sumandril, ya notó un buen Ah, maldito sumandril, ya notó un buen Ay, caray Es esa suma de los parientes drogados Caray ¿Qué onda con mi fungla? Está bien pendejo mi fungla, ¿verdad? ¿Qué onda? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.